A ver dónde están las chicas del coro Eso, ánimo, ánimo Que seguimos bailando sabroso en esta noche Dice... Un, dos, y un, dos, tres ¡Cumbia! ¡Abranse que lleva fuego! ¡Es una liga! ¡Abelo! ¡Ey! Me dice un gallo, váyame tocando rico Cada vez que toco dice que me vuelvo loco Dice que me prendo, dice que me aloco La gente dice que ya me patina en el coco Pero que tiene si yo me siento muy feliz Tanto brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si yo me siento muy feliz Tanto brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Epa! ¡Epa! Si un gallo, váyame tocando rico Cada vez que toco dice que me vuelvo loco Dice que me prendo, dice que me aloco La gente dice que ya me patina en el coco Pero que tiene si yo me siento muy feliz Tanto brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tiene si yo me siento muy feliz Tanto brinco y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Y vamos a bailar gozando al ritmo de Iván Nogás Para que lo baile mi nena Rico y sabroso, rico y sabroso Así, 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 así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¡Pero qué rico, pero qué rico se baila! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Y qué hacen allá afuera! ¡Ey! 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 ¡Ah! Eso Pero que rico, pero que rico está esto para bailar, compadre Y ahí está el sabor Del piano mágico del hombre que no ve pero como tienda desgraciado Tú eres el rey del sureste Y va Ahí la jugás Que suene ese piano Que suene ese piano Que suene ese piano Que suene ese piano Y como lo mueven las hijas del ballet Así, 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 así me gusta a mí ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! Pero que tiene si yo me siento muy feliz El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací ¡Ey! ¡Vámonos bailando gozando! ¡Al ritmo de Iván en la audaz! ¡Eso! 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 So